Héctor y Beatriz creen estar preparados para vivir en pareja, pero los dos quieren seguir siendo libres y tener el mínimo de responsabilidades. Por eso posponen la idea de tener hijos y ven a su mascota Chaplin como su perrijo. La Rosa de Guadalupe, este miércoles 7.30 de la noche.